La Universidad Politécnica de Valencia, a través del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia, lidera 5G XCAST, un proyecto europeo clave para las futuras comunicaciones 5G. El objetivo del proyecto 5G XCAST es diseñar las componentes punto a multipunto de la 5G. Estas componentes serán fundamentales para la distribución a gran escala de nuevos contenidos audiovisuales de ultra alta definición y otros servicios interactivos como realidad aumentada, realidad virtual y contenidos 360 grados. Las transmisiones punto a multipunto se necesitan para muchos casos de usos novedosos de la 5G. El principal o el más común sería la transmisión de contenido multimedia, televisión a mucha gente. El proyecto resulta también de especial relevancia para el futuro del coche conectado o el Internet de las Cosas. Con la 5G se espera que llegue el boom del Internet de las Cosas y entonces no será posible transmitir eficientemente por ejemplo una actualización software a todos los dispositivos que estén conectados usando conexiones punto a multipunto. Entonces para que realmente sea eficiente es necesario poder transmitir con conexiones multicast, broadcast, punto a multipunto. Junto a la UPV participan otros 17 socios entre los que destacan Nokia, la BBC, British Telecom, Samsung y la Asociación Europea de Radiodifusores, EBU. Este proyecto se encuentra dentro de la segunda fase de lo que es el programa marco de la 5G de la Comisión Europea y pues solamente hay en torno a unos 20 proyectos, son proyectos muy grandes con mucho presupuesto, muchos socios. En nuestro proyecto tenemos un presupuesto de 8 millones de euros, hay 18 socios de 9 países. Entonces son los proyectos motores de lo que es la investigación en 5G en Europa. 5G XK se convertirá en el proyecto insignia sobre la radiodifusión de contenidos en 5G en todo el mundo durante los próximos dos años.